Este proyecto tan esperado, la verdad que sí, es espectacular. Empezamos hace un año, somos seis personas, un comité, un team y nuestro objetivo es acción social. Nos juntamos un grupo grande de voluntarios para armar canastas con miel, con todas las cosas ricas que uno puede llegar a necesitar para las fiestas y lo fuimos a entregar a sobrevivientes del holocausto o a gente mayor que no se puede movilizar o que no tiene los recursos para comprar. Esta idea surgió para poder ayudar a Puerto Rico, que tanto lo necesita, y bueno, conseguimos contactarnos con el JCC de Puerto Rico. Y nada, estamos acá haciendo el primero de una serie que esperamos sea Buraco Solidario para quien lo necesite. La verdad, estamos muy contentas, fue una convocatoria muy rápida en una semana y fue buenísimo. Enseguida empecé a pensar qué podía hacer, me preocupaba el tema de la gente que necesita hoy. Hoy estamos del lado que podemos ayudar, el día de mañana no sabemos. Nos juntamos también un grupo muy, muy grande para hacer unas cobijas, no sé cómo se dice, unas frazadas, y las entregamos a Ronald McDonald, son para los niños enfermos. Después hicimos una actividad con bolsas usadas o nuevas, que cada una de nosotras aportó, y esto lo donamos para Camilus House. Igual fue una actividad de toda la comunidad preciosa. Pero yo creo que si uno se toma en serio los rituales que acaba de decir en Rosana Yom Kippur, que es pedirle a Dios vidas más significativas, y pedirle a Dios vidas con sentido, me parece que después de los huracanes, de lo único que tomamos conciencia, es que de lo único que es para siempre son tus relaciones. Las cosas materiales te las puede llevar un viento, te las puede llevar un huracán, se las puede llevar un terremoto. Las relaciones que construiste son para siempre, se las construiste bien y sanamente. Y me parece que la comunidad son esos espacios donde da la oportunidad a la gente de construirse como mejor persona y construirse junto a un otro. Nos llena de orgullo nosotros de ser solamente vehículos de todo esto que estás viendo acá. Hay gente que es socia de Vectora, gente que no es socia de Vectora, hay gente que a lo mejor nunca vino antes, pero es toda gente que seguramente hoy va a salir un poquito distinta porque siente que mientras ella se divierte, alguien va a disfrutar, que ellos se divirtieron porque pudieron hacer una contribución material para otras personas.